Más de 150 mascotas de Pampas de San Juan recibieron atenciones en la campaña veterinaria realizada en la losa deportiva Urán Marca, gracias a un trabajo en conjunto entre la Municipalidad de San Juan de Miraflores y el Ministerio de Salud. En los módulos municipales se brindaron los servicios de desparasitación, antipulgas, vacunación antirrábica para canes, además los amos de las mascotitas participaron de una charla de tenencia responsable con el propósito de cuidarlos de la mejor manera. Estas campañas recorren el distrito para la salud y bienestar de nuestros mejores amigos. San Juan de Miraflores, recuperando tu confianza.